Los enamorados Los enamorados Pobres los que ya se encontraron Pobres los que ya se encontraron Ahora tendrán que separarse Pobres los que aún no se hallaron Pobres los que aún no se han hallado Ahora tendrán que esperar Continuar esperando Y esperar Continuar esperando Y esperar Y esperar Continuar esperando ¿Por qué? Porque acontece así Enamorados Acontece así Enamorados Si acontece Enamorados Acontece así Enamorados Acontece Enamorados Enamorados Acontece Enamorados Acontece así Enamorados Acontece así Enamorados Enamorados Acontece Enamorados Acontece Enamorados Acontece